El tiempo del descuento. La grave insinuación de Hugo Castejón sobre Mila Ximénez y su mal aliento. Las exconcursantes de GHB7 protagonizaron este domingo un nuevo y tenso desencuentro. Mila Ximénez regresaba este domingo a la casa de Guadaliz de la Sierra, aunque esta vez solo lo hacía como invitada. Pero el tiempo que estuvo en el tiempo de descuento le sirvió para reencontrarse otra vez con su mayor enemigo, de GHB7, Hugo Castejón. Y como en las ocasiones anteriores se produjo un brutal enfrentamiento entre ambos, después de que el cantante hiciera unas graves acusaciones a su compañera. Cuidado, tómate cosas que no vuelan tanto, le decía la colaboradora de Sálvame. Sí, ten cuidadito con lo que dice, chaval. Reventaillo. A la puta calle, contestaba ella, anticipando su expulsión que se produjo unos minutos después. Pero la ex de Marta Sánchez, lejos de echarse, volvió a atacar a Mila. Digo la realidad, Mila, tómate un colutorio o algo, añadía. Ahora la incógnita está en que se refería Hugo Castejón con tales acusaciones, que es lo que decía que se había tomado Mila Ximénez. Mientras muchos comentan que se traería simplemente de que le olía mal el aliento. Otros dejan caer que lo que Hugo podría haber insinuado es más grave. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!